¿Cuál es la sensación de los objetivos renovados en lo personal? Después de ascender a Cortuloa en el proyecto personal y en el día a día estudiando, hablando con entrenadores, leyendo, realizando estudios virtuales, el fútbol hoy día ha cambiado muchísimo en muchos aspectos y lógicamente que al momento de una oportunidad de estar nuevamente preparado. El día viernes pasado me llamaron después de sobre las cinco y media de la tarde, seis de la tarde, a un comité ejecutivo. Hablé con ellos vía virtual alrededor de unos 30, 40 minutos y bueno, en una decisión entre ellos pues vieron la posibilidad entre un análisis que se hace de todo. Y bueno, yo agradecido porque creo que al final cuando en este nivel de fútbol hoy día hay nombres adicionales con mucha capacidad, profesionalismo, el estar ahí con una persona como el profe Cheche Hernández, que con la cual trabajé acá en el club y de su capacidad y lo que le dio al club y el mismo David González que está empezando con un muy buen trabajo en el Medellín, pues es un orgullo y ahora ese reto hay que retribuir con mucho trabajo, con mucho trabajo en equipo, con la gente que estamos alrededor. Están en el proceso, están en el camino y lo que sabemos es que podemos estar a corto plazo de algunas soluciones, esperemos que todo les salga. Todos en alguna u otra manera en la vida, familiarmente o en una empresa hemos tenido situaciones económicas difíciles. Sí, indudablemente. Yo creo que ya un punto interesante fue sobre todo el segundo tiempo en Pereira. Y el primero, errores, pero lo más importante y valioso es la actitud del grupo. La juventud te lleva a tener mucha disposición, actitud, pero lógicamente puedes tener errores. Uno cuando es joven tiene muchas ganas, pero por esa juventud también se pueden cometer errores y más en el fútbol. Pero hay que apoyar y lo que yo te decía anteriormente es creérnosla, fortalecer nuestra autoestima a nivel colectivo, como equipo y a nivel individual que cada uno se crea ese potencial que tiene. Teófilo tiene que ponerse a punto seguramente, él conoce su cuerpo, él conoce su capacidad, él conoce cuál es su punto de forma deportiva ideal y tiene que llegar a él. Y seguramente va a ser un jugador dentro de la caracterización futbolística del equipo, que es un equipo dinámico, potente, técnicamente muy bien dotado. Que al final eso se amalgame a nivel colectivo y que tengamos una cohesión de fútbol cada vez mejor a la que hay. Y el chino Sandoval lo conocemos, de hecho yo lo conozco desde el proceso de Udinese en la costa, siendo muy joven. Nuestro asistente John Jairo Escobar estuvo en Junior, ha dirigido a Teo en el 2012 con Cheche y en el 2021 con Amaranto y ha manejado al chino. Y yo en esa información creo que nos llenamos bien de la información y sabemos dentro del profesionalismo y de la responsabilidad y de las condiciones que hay que mantener en la estructura como equipo, que no podemos dejar algún detalle afuera. Todo el mundo metido en la disciplina, en el orden y la disciplina afuera y dentro de la cancha, que es muy importante. Sí, y pues si llega a pasar algo ya saben que tiene que pasar. Creo que es una linda oportunidad para ambos, uno muy joven que tiene todo un futuro por delante. Que si lo decide bien y lo toma bien va a ser un jugador, no solo para el Deportivo Cali, para la Selección Colombia. Para el fútbol colombiano y para el fútbol del exterior. Y Teófilo en su remate de carrera, para que la termine de la mejor manera, esa brillante carrera que ha tenido. Y es una linda oportunidad. Y él la entiende, ya lo poco que pudo dialogar con él lo sabe. Y si no, pues nosotros estamos muy vigilantes a que el equipo esté metido, que esté al 100% o al 1000% concentrado en objetivos. Y no damos centímetro en cualquier situación externa que nos pueda sacar del objetivo. Los cuadrangulares, el sistema del torneo nuestro es cualquier cosa a paso. Pero lo importante como primer objetivo es poder consolidar la entrada a los ocho. Paso a paso, 20 fechas. Poder sumar el mayor número de puntos posible. Ojalá, si tú me dices, ojalá tengamos 35 puntos, 36. Que van a ser importantes para lo que viene. No, nada, Francisco. Yo creo que el fútbol... Yo creo que usted conoce mejor mi carrera. Yo he trabajado en adversidades permanentemente. De hecho, en los logros ha sido adversidad. Y lo hemos logrado. En otros no, porque al final el fútbol es eso. Hemos llegado a ascensos. Son cuatro ascensos. Cuando había C a B, dos con Sarmiento y América. Dos de B a A con Cortulo A. Tres ligas, una Merconorte, una Copa Colombia. Tres finales en mi carrera. Como cuatro o cinco perdidas. Porque en las finales también nos ha tocado el trago amarga de perderlas. No clasificar. Irme de equipos. Ese es el proceso que tenemos los entrenadores. Entonces, eso lo va curtiendo a uno. Miedo, ¿no? A mí lo único que me da miedo es... No tener salud. Y que algo le suceda a mis hijos. Que te tanto quiero. Y después, no. Yo creo que la vida son desafíos. Y no podemos temerle a nadie. Mientras esté Dios por encima. Dios está ahí mientras tú actúes bien. Con honestidad. Con respeto. El fútbol es un medio muy difícil. Muy complejo. Donde existen cosas malas y feas. Y buenas. Y siempre he enfrentado toda mi vida a eso. Nadie puede decir que yo he cobrado un solo peso por un jugador. O que he cobrado un dinero adicional. Fuera de mis contratos y premios que he ganado. Pues yo en eso la tengo clara. Y la transmito a la gente con la que trabajo y la que dirijo. Uno tiene que ser honesto para que la honestidad se transmita en el juego. Eso se refleja. Cocina en La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últre. Suscríbete a C